Japón es uno de los lugares donde el uso de trenes y ferrocarriles es indispensable para la vida diaria. Durante años, el ferrocarril se ha convertido en el mejor método de viaje en Japón, y por supuesto, ha sido de gran importancia durante muchos años en la cultura y el crecimiento de la economía japonesa. Lo que pocos conocen es que existen ciertas estaciones de tren que parecen ser sacadas de filmes de terror. Nos encontramos en Itoigaba, una pequeña población que cuenta con una de las más escalofriantes estaciones de tren. En estos momentos estás frente a la estación. Desde este punto pareciera todo normal, pero una vez dentro, comienza el verdadero terror. Como puede observarse, el área alrededor de la estación es boscosa y montañosa, así que en lugar de tratar de crear una estación como cualquier otra en este entorno tan difícil de trabajar, los ingenieros que diseñaron la línea se vieron en la forzosa necesidad de excavar un enorme túnel de 11.353 metros de largo que atraviesa la región. Así que para llegar hasta el punto donde se encuentra la parada del tren, es necesario descender 40 metros hacia el fondo de la tierra. Un total ni más ni menos que de 290 escalones. A medida que se desciende, la humedad en el túnel es sorprendente, llegando incluso a provocar que el trayecto se torne bromoso y oscuro. Con un promedio de tan solo 60 pasajeros por día usando la estación, es muy probable que tu trayecto lo hagas en solitario, y puede que incluso se convierta en un largo camino de oscuridad, provocándote una inquietante sensación de ser perseguido. A la par de que varios lugareños han manifestado el escuchar inquietantes voces dentro del túnel, y la aparición de una mujer vestida de blanco y cabello largo. Misma que se dice, perdió la vida en su interior. Una vez al final del túnel, se encuentra lo que parece un refugio apocalíptico con una puerta robusta y asientos. Detrás de esa puerta, se encuentra finalmente el punto donde asienten y descienden los pasajeros. Conociendo el interior de esta estación, ¿te atreverías a descender 40 metros a solas y en plena oscuridad? Por favor, déjame tu comentario. ¿Cuéntas con un historia para normal. Házmela llegar vía Facebook o a la dirección que aparece en pantalla, elbusondecabeza.com. Las mejores historias serán compartidas con toda la legión DKB. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Gracias por ver el video.